Música Soy Patricia Gómez de Galí, directora de la Escuela Attitude de Veracruz. Tengo 33 años como maestra, soy egresada de la Escuela Nacional de Ballet. La enseñanza es mi pasión. Después de terminar la escuela, mi formación de la escuela, la licenciatura, me fui a estudiar pedagogía en arte a Canadá, a una universidad. Yo cuando llegué ahí tenía yo 17 años y a mí me cambió la vida. Pedagogía en arte, eso ni siquiera se escuchaba en México. Ver el arte desde un punto pedagógico para enseñar a los niños, porque el ballet que yo aprendí era a base de golpes y de gritos y de insultos y de bajar la autoestima. El día de hoy sé que esto no funciona. Estudié además, soy psicoterapeuta gestal, terminé la carrera, porque me di cuenta que lo importante de la danza no es levantar las piernas altas. Es que va a pasar con la danza, con los seres humanos que bailan. ¿Para qué les va a servir a las niñas, a los niños, hacer danza? La danza te puede ayudar a liberar. Sé que la danza saca lo mejor de ti como ser humano. El arte, en sí, saca lo mejor de ti. Tenemos ahora, 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 un gran proyecto. El gran proyecto es un proyecto con la Escuela Nacional de Ballet. Pero es un proyecto que yo no me quiero comer sola. Es un pastel que no me voy a comer sola. Es un pastel para Veracruz. Yo tenía 11 años cuando me fui de Veracruz. Y fue muy doloroso vivir como niña. Dejar a mi familia, dejar a mis padres, a mis amigos. Yo no tuve mis hijos en Veracruz. Entonces, ahora van a venir los maestros de la Escuela Nacional. Ese fue mi logro de 7 años de picar piedra. Para que vengan y los niños no tengan que ir. Y van a ser parte de la Escuela Nacional. Se va a hacer un convenio con mi escuela. Y aparentemente se está empezando a ver si 4 escuelas más ya empezaron. Empezamos hace 15 días. Van a empezar con nosotros. Para empezar, el proyecto ya arrancó. Se presentó en diciembre una gala. En noviembre se presenta Sueños de una noche de verano con mi escuela. Mi escuela y toda la Escuela Nacional de Valencia. Entonces, es maravilloso. Ya hablamos con las autoridades de aquí. La licenciada Rosario Arias, que es la secretaria de Turismo. Ella está súper entusiasmada en que en este proyecto. Ya hablé del proyecto principal que es buscar niños varones. Acabamos de estar en Guadalajara el año pasado. Acabamos en un congreso internacional en el que el único Estado que no llevó varones fue entre ellos. Quiero empezar a formar mi maestro Francisco Martínez, que viene de la Ciudad de México, va a regalar a su trabajo y yo también. Nosotros no vamos a cobrar cinco centavos por esto, ¿sí? Porque tengo cincuenta y cinco años y yo no sé cuándo me voy a morir. Yo ya me llevo la hora de edad. He recibido mucho de grandes, grandes maestros. ¿Cómo van a encontrar a estos niños? ¿Cómo van a llegar a ellos? Niños de escasos recursos. En los albergues. En los albergues de México. Se va a hacer una selección de niños que tengan aptitudes. ¿Y por qué un maestro varón? Porque yo me muevo como mujer. No me muevo como varón. Entonces el maestro Francisco va a regalar el venirnos a dejar la tarea. Y les va a enseñar a los niños del movimiento. Francisco Martínez. Él es maestro, fue director de la Escuela Nacional. Es maestro emérito de la Escuela Nacional. Y da los últimos años. ¿Por qué da los últimos años? Porque ahí está lo duro. Ahí es donde ya te votan. Ahí ya son nueve años. El que llega séptimo, octavo y noveno y pasa por él, ya la hizo. Seguro ya se va a Alemania, se va a París, se va a Nueva York. Ya tiene B. Cuando ya pasó por ahí. Cuando ya pasó por sus manos. Entonces esa va a ser una tarea bien ardua que nos vamos a echar por lo menos 15 niños. Vamos a preparar mejor niños. Pero, Gustavo, es que además les puedes cambiar la vida. Tú no sabes si ese niño el día de mañana va a ser un maestro o va a ser un gran bailarín. O va a... Y entonces van a ser becados, ¿no? Van a tener becas. Y tal vez becas hasta económicas. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Quisiéramos hacer labor social. Creo que tenemos un compromiso social también que tenemos que cumplir. Tenemos que ayudar. Tenemos el deber, los seres humanos, de ayudar al que menos tiene. Nosotros estamos listos y estamos preparando por ahora el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, que es el 8 de marzo o 9 de marzo, no recuerdo cuándo, qué fecha nos dieron. El Día de la Danza también nos tocó organizarlos para allá al Ayuntamiento. Nos hicieron el favor de encargarnos la organización de estas dos fechas. A la maestra Irma Becker y a mí, que somos quienes vamos a organizar estos dos eventos. Ahorita en febrero, para carnaval, una de mis alumnas se va a la, una más adelantada, se va a la Escuela Nacional a que le haga montaje de repertorio, porque se va a Inglaterra a estudiar. Entonces, todos estos logros, todas estas cosas, es la pasión que siento por la danza. Ahora que estuvimos en este congreso, que te digo, de Guadalajara, donde ganaron mis alumnas, había chicas de Alemania y me decían ellas, porque era una chica con unas cualidades técnicas increíbles. Cuando la vieron mis alumnas, yo digo mis chaparritas nalgonas, cuando la vieron dijeron, hombre, con esta nota no nos gana porque nos gana. Y yo les dije, ¿saben qué? No les va a ganar. No, no, sí, maestra, mira, donde levanta las piernas. Y es que, ¿saben qué? No tiene corazón. Y ustedes son caros de su corazón. Si utilizan su corazón, su pasión, van a ganar. Líganme. Otra parte que veo es que siempre se han ido todos los recursos económicos de los gobiernos a Córdoba, a Jalapa. Y el puerto de Veracruz está absolutamente, y eso lo platiqué con la directora de turismo, totalmente abandonado. Por eso estamos recorriendo a otras instancias, todos los días hay clases. Aquí los niños vienen de lunes a sábado. Aquí se toman clases de música, de teatro, de ballet. Vamos a traer un libro. Vamos a presentar un libro también. Otro de los proyectos maravillosos para este año. Se presenta un libro de la maestra Sonia Castañeda, que se presenta en marzo en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Se hace la presentación en Veracruz. ¿Por qué en Veracruz? ¿Por qué ella elige Veracruz? Porque te puedo decir que fui una de sus alumnas consentidas. Lo puedo decir sin pena. Fui una de sus alumnas consentidas. Fui una alumna muy trabajadora. Y como un premio, como un... Ella es una mujer mayor. Me da ese regalo. Es decir, que dan un regalo de que yo prepare ese homenaje para él aquí en Veracruz. Que se presente en marzo en Bellas Artes. Creo que entre el 6 y el 12 le están dando la fecha. Y después de eso tengo que planear con el ayuntamiento para cuándo nos van a poner ellos. Porque como viene Semana Santa y todo esto, tenemos que planearlo si es para abril o para mayo. Tenemos que planearlo con el ayuntamiento. Yo tengo niñas de 3 añitos que las ves y las facultades... Las ves desde los 3 años, desde los pies, desde la niña. La escuela empieza a los 6, 7 años, cuando te hacen el examen en la Escuela Nacional. Pero desde chiquititas lo ves. Lo ves. Ves la atención como ya está. Ya están atentas. No respiran por estarte escuchando. Y ves la niña que no le importa, que no le interesa. O sea, que explico. Pero ves niñas chiquitas. Yo te puedo decir, yo empecé a los 3 años. Y a mí, para mí era un castigo que me dijeran. Oye, tienes que ir a la piñata de tu prima. No, decía yo, tengo clase de ballet. No, no voy a ir. Tienes que ir. Voy después, voy luego, voy... O sea... O sea, así ves un montón de medidas. Y así fue mi vida. Lo primero era el pedido. Antes era paciente. Ahora los bailarines son virtuosos. Antiguamente las bailarinas hacían doble, triple pirueta. El gran que se hace a cuatro. Ahora hacen 12, 13, 14, 16 piruetas. Pero no te dicen nada. Tú puedes ir a ver. No te conmueven. Ves virtudes. Grandes piernas. Pies atmosos. Que es buenísimo, ¿no? También eso no le podemos quitar el mérito. Pero estas grandes bailarinas. Carla Fracci. Alicia Alonso. Estas grandes... Grandes bailarinas que... Que te hacían salir de ahí con un... Con una cosa en el pecho que no olvidabas jamás. Ya no es tan fácil. Cuando les digo a las niñas, un hada. ¿Cómo es una hada? ¿Qué es una hada? O sea, ya se empieza. No, pues una hada tiene 11, 10 años. Pues tengo que imaginarme que soy un hada, un hada, un ser superior, un ser alado, un ser mítico, un ser que tengo todo el poder. Y entonces tengo que vivirlo. Y tengo que enseñarlo en el escenario. Y entonces esa es la manera. No puedo bailar y hacer cinco pasitos. Eso no sirve. Aunque yo levante las piernas hasta aquí, porque eso pasaba con una bailarita que vivimos por ahí. Alemana. Extraordinaria. Con unas virtudes maravillosas. Pero un pémparo de hielo. ¿Qué pasó? Un día se cayó. Necesitas pasión. Al contrario. Muchas gracias. Sí.